Déjate lo cuento, el pato y la muerte Desde hacía tiempo el pato notaba algo extraño ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues tan de cerca y sin hacer ruido? La muerte le contestó Me alegro de que por fin me hayas visto, soy la muerte El pato se asustó ¿Quién no lo habría hecho? ¿Y ahí vienes a buscarme? He estado cerca de ti desde el día en que naciste, por si acaso ¿Por si acaso? Preguntó el pato Sí, por si te pasaba algo, un resfriado serio, un accidente, nunca se sabe ¿Ahora te encargas de eso? De los accidentes se encarga la vida De los resfriados y del resto de las cosas que os pueden pasar a los patos de vez en cuando también Solo diré una El zorro El pato no quería ni imaginárselo Se le ponía la carne de gallina La muerte le sonrió con dulzura Si no se tenía en cuenta quién era, hasta resultaba simpática Incluso más que simpática ¿Te apetece ir al estanque? Preguntó el pato La muerte ya se lo había temido Después de un rato, la muerte tuvo que admitir que su pasión por zambullirse tenía sus límites Perdóneme, por favor Dijo Necesito salir de este lugar tan húmedo ¿Tienes frío? Preguntó el pato ¿Quieres que te caliente? Nunca nadie se había ofrecido hacer algo así por ello A la mañana siguiente, muy temprano El pato fue el primero en despertarse Vaya No me muerto Pensó Le dio a la muerte un golpecito en el costado No me muerto Grazno Lleno de felicidad La muerte levantó la cabeza No me alegro por ti Dijo desperezándose ¿Y si me hubiera muerto? Entonces no habría podido descansar tan bien Contestó la muerte con sueño Esa respuesta no ha sido nada simpática Pensó el pato A pesar de que el pato se había propuesto a partir de ese momento no volver a decir nada más No aguantó mucho tiempo callado Algunos patos dicen que te conviertes en ángel Te sientas en una nube y desde ahí puedes mirar la tierra Es posible La muerte se incorporó Pero de todas maneras Tú ya tienes alas Algunos patos también dicen que en las profundidades de la tierra Ahora hay un infierno En el que te asan Si no fuiste un pato bueno Es asombroso todo lo que se cuenta entre los patos Pero quién sabe Entonces tú tampoco lo sabes Graznó el pato La muerte solo le miró ¿Qué hacemos hoy? Preguntó de buen humor Hoy no iremos al estanque Exclamó el pato ¿Qué te parece si hacemos algo verdaderamente emocionante? La muerte se sentía aliviada Subirnos a un árbol Preguntó burlonamente Y así lo hicieron El estanque se veía muy, muy abajo Ahí estaba Tan silencioso Y solitario Así que eso es lo que pasará cuando me muera Pensó el pato El estanque quedará desierto Sin mí A veces la muerte podía leer los pensamientos Y dijo Cuando estés muerto El estanque también desaparecerá Al menos para ti ¿Estás segura? Preguntó el pato desconcertado Tan segura Como seguros estamos de lo que sabemos Dijo la muerte Me consuela Así no podré echarlo de menos cuando Hayas muerto Terminó la muerte Le resultaba tan fácil hablar sobre la muerte ¿Por qué no mejor bajamos? Le pidió el pato Un poco después Subido a los árboles Se piensan cosas muy extrañas Durante las siguientes semanas Fueron cada vez menos al estanque Se quedaban sentados en cualquier lugar que tuviera hierba Y casi no hablaban Hasta que un día Una ráfaga de aire fresco Despeinó las plumas del pato Y este sintió frío por primera vez Tengo frío Dijo una noche ¿Te importaría esta vez calentarme un poco? Le dijo a la muerte La nieve caía Los copos eran tan finos Que se quedaban suspendidos en el aire Algo había ocurrido La muerte miró al pato Había dejado de respirar Se había quedado muy quieto Le acarició para colocar un par de plumas Ligeramente alborotadas Lo cogió en brazos Y se lo llevó al gran río Allí Lo acostó con mucho cuidado Sobre el agua Y dio un suave empujoncito Se quedó mucho tiempo mirando Cómo se alejaba Cuando por fin Le perdió de vista La muerte se sintió incluso Un poco triste Pero así era la vida Pero así era la vida Acabas de escuchar Acabas de escuchar El pato y la muerte Un cuento escrito por Wolf Erbrook Narrado por Sergio Rockenlover Un cuento Un cuento Gracias.